Ya de regreso, las nueve de la mañana, joven y cuarenta y cinco minutos, es el tiempo del centro del país. Gracias por estar con nosotros. Permíteme un instante, es que están, me está entrando una llamada. Permíteme un instante, no me cuelguen, por favor. Oiga, este, este es lo de los programas en vivo, hombre. Oiga, este, ya está Pati Ornelas con nosotros porque nos va a contar del primer Batman mexicano. O de qué se trata, mi querida Pati Ornelas, o sea directora de CRP. Adelante, por favor. Jaime, querido, muy buenos días, buenos días a todos. Pues qué gusto de saludarlos porque hay grandes noticias en la industria cinematográfica y audiovisual de México. Y me emociona mucho que está desde Guadalajara, Alex Arguelles, que está estrenando Celeste Soledad, su ópera prima, que fue, bueno, pues muy, muy bien recibida por el público esta semana. Y además, además está participando en dos categorías en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que como todos saben, es el más importante de nuestro país. Está como Mejor Película Premio Mezcal y Mejor Película Iberoamericana de Ficción. Alex, muchas gracias, qué bueno que te hiciste un huequito en pleno estreno y en plenas todas las nominaciones y fiestas y el público. Cuéntanos, ¿de qué trata tu peli? Y bueno, sobre todo, ¿cómo fue recibida por la audiencia? Bueno, gracias a ti, más bien. Gracias por el espacio y muchísimas gracias, de verdad. Mi película se trata de dos hermanas que se odian y que no tienen nada en común, excepto que están profundamente solas y solo se tienen la una a la otra. Y una de ellas tiene un trastorno psicótico, tiene esquizofrenia y las cosas por ahí se van complicando y se van volviendo cada vez más difíciles. Y en este momento estoy bastante conmovido, justo porque la gente ha reaccionado de forma muy positiva. Ahorita en mi camino, dos chavos jóvenes por separado, además dos personas, dos momentos del camino, me felicitaron y muy entusiasmados. Me preguntaron cosas de la película, de simbología y demás y entendieron todos los pequeños detalles y los símbolos y las analogías. Sí, estoy muy contentos. Sí, desde luego, sobre todo, porque levantar un proyecto, Alex, siempre se lo comento al público, es todo un reto. Y tengo datos, ¿iniciaste a escribir el guión en 2018? No, el guión empezó a gestarse en el 2012, hace ya diez añitos. Y ya hubo un momento donde tuve que sentarme ya con mucha seriedad, que fue por ahí del 2014, a concentrarme a solamente escribir el guión. Y fue un proceso largo, hasta el 2018, en el que ya estaba terminado, más o menos, o sea, terminado. Es que un guión nunca se termina, el guión se abandona, ¿no? Siempre se puede mejorar. Entonces, digamos que estaba terminado, ganamos otro cine con la condición de que el guión tenía que resolver esos pequeños problemas que tenía. Entonces, le llamé a Emilio Aguilar Pradal, que es compañero mío, fue compañero mío de la escuela de cine, el CUEC, ahora ENAC, a ayudarme a terminar el guión. Oye, ¿cuánto costó esta película? Y sobre todo, decirle a todos los aspirantes a cineastas que tenemos en el país, que no desistan. Que, bueno, se puede, son etapas complicadas siempre, esta de ponerse a escribir, ponerse a dirigir, ponerse a buscar los recursos, vigilar la producción. Que, bueno, finalmente todo esto lo lograste, Alex. Y, bueno, pues estamos viendo que el público está fascinado con su película. Cuéntanos esta parte de la producción. Sí, mira, el dato concreto no lo tengo. Todavía, porque todavía estamos gastando en la película. Todavía estamos haciendo promoción y demás. No hemos terminado. Entonces, la cantidad todavía está aumentando. Yo sé que está cerca de los ocho millones de pesos, más o menos. Lo que nos dio INCINE fueron cinco millones de pesos. Nos dio cinco millones. Y nosotros pusimos otra parte, este, que al final representa el 32%. No lo pusimos así de nuestro bolsillo, que sí hemos puesto dinero de nuestro bolsillo, tanto Paola, la productora, como yo, pero no cantidades así. Lo que pasa es que hay muchas cosas que hemos conseguido descuentos, apoyos, que es un dinero que no existe físicamente, pero que vale. Por ejemplo, yo hice las animaciones de la película y nada más por esas animaciones yo hubiera cobrado, yo creo que medio millón de pesos. No cobré, evidentemente, porque es mi película. También hice la música junto con mi primo colega y socio Adrián Echeverría Harris y no cobramos por la música. Y hay también otro medio millón que no se cobró, o más, y la grabación de la música, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es difícil dar un dato preciso? Mira, yo la pude ver algunas escenas y se me hace que lograste cosas que no cualquiera logra en verdad. En tanto, la historia, la escenificación, la edición, la verdad es que los efectos, vi unos efectos ahí que también le metiste, además de la historia tan interesante que traes. Entonces, dime, Celeste y Soledad, ¿cuándo la podemos ver? ¿En qué cines la podemos ver? Para darle seguimiento y seguir recomendándosela al público. Pues, mira, te voy a hacer un poco de trampa y te voy a cambiar la pregunta. Más bien, aprovecho el espacio para hacer un llamamiento, para llamar a los distribuidores y agentes de venta que se acerquen. La película acaba de nacer, entonces no tengo todavía espacios. Estamos buscando justamente ahorita. Nos pueden contactar en nuestras redes sociales, arroba celestesoledadpelícula, en Instagram y en Facebook. Ahí está esta parte tan importante que está mencionando Alex, de distribuir la película. De veras que ojalá que nos vea mucha gente. Hay que darle muchos retweets a esta entrevista para que encuentre el canal adecuado y sobre todo la pantalla grande, porque creo que vale mucho la pena verla en cine. Alex, te deseo lo mejor para hoy, que se van a dar a conocer quién ganó estas nominaciones. Gracias, muchas, muchas gracias, de verdad. Pues ahí está esta gran ópera prima de Alex Arguelles. Muy, muy recomendable, Jaime. Y vámonos a los estrenos y la información del fin de semana. Fíjate que también allá en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara se dio a conocer al primer Batman mexicano. Así como lo oyes, fíjate que Anima Studios, Anima se llama ahora, va a estar produciendo esta película de animación, Batman Azteca, Choque de Imperios. Y bueno, pues es un proyecto padrísimo para HBO Max. Y bueno, pues se trata justamente del primer Batman que va a estar en un ambiente de historia mesoamericana. Para eso también tienen a un supervisor, un historiador, Alejandro Díaz Barriga, que va a estudiar cada detalle de los pueblos mesoamericanos y cómo va a interactuar este Batman Azteca. Entonces, bueno, pues aplausos para este gran acuerdo al que llegaron para hacer este Batman mexicano. En cines, en cines, bueno, pues está Lightyear, que está estrenando esta semana. Y que bueno, pues es de Disney y Pixar. Y vamos a ver cómo es el origen de Buzz Lightyear. Y bueno, pues llegan ella, él y su comandante Alicia. Están en una nave espacial y ya de regreso a casa después de una misión. Y deciden pasar a ver un planeta que aparentemente tiene un potencial de recursos muy interesante. Pero bueno, pues el tema es que este planeta está lleno de pantanos, de plantas venenosas. Y bueno, el punto es que ellos se estrellan en ese planeta y quedan varados. Buzz Lightyear y toda su tripulación. Es una aventura intergaláctica con mucha acción para los niños, para que vayan este fin de semana a las salas de cine. Pues ahí tienes, Jaime, querido, toda la información de la industria cinematográfica y audiovisual. Regresamos contigo al estudio. Gracias, mi querida Patti. Pues sí, ahí está la participación de ese Batman Azteca. Cintia Dávalo, nos vamos, pero nos vamos con información importante de la madrugada Zacatecas nuevamente. Fresnillo o Jerez, ¿cuál de las zonas? Jerez, Jaime. Pues la madrugada de este sábado se generó pánico entre los habitantes del municipio de Jerez, ya que en plena cabecera municipal se registraron varias balaceras y persecuciones que indicaban enfrentamientos entre grupos delictivos antagónicos. Los reportes de las balaceras iniciales comenzaron a originarse en la salida hacia la capital alrededor de la una de la madrugada. Los sonidos de las detonaciones despertaron a la población, quienes en redes sociales comenzaron a difundir fragmentos de los videos, Jaime, y hasta el momento se desconoce el número de víctimas que ha dejado el enfrentamiento, porque, bueno, recordemos que en esta región los grupos delictivos tienen por costumbre levantar a los fallecidos y heridos para evitar que sean identificados. Y, bueno, hay que ver qué dicen las autoridades al respecto, Jaime. Hasta el momento no existe alguna reacción por parte de ellas sobre este evento de violencia. Y con esta información nos vamos. Gracias, te abrazo, te deseo un excelente fin de semana. Cuídate mañana aquí, a las 7. Aquí estaremos puntuales, Jaime. Gracias. Quédense con José Antonio López Osa en la televisión, Yanet Arceo en la radio. Nosotros mañana aquí, a partir de las 7 de la mañana. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.